¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4207 para este sábado 30 de abril. Supervisan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial, en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentren su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.co Atentos, ganadores. Dorado Mañana, su número es 6, 9, 4, 7, 6, 9, 4, 7. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre. Chance Legal, recuerda el Chance Legal, lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!